Amigos, estamos en Leyland ahora con Aníbal Sánchez, uno de los abridores del equipo para este año en la rotación del manager Brad Asmus. Bienvenido a esta entrevista, Aníbal. Cuéntanos cómo te sientes a esta altura de los sprints. Mira, me siento bastante bien. Tuve una preparación bastante larga esta fuera de temporada, ya que aparte que nos eliminaron rápido. Tuve poca participación el año pasado debido a dos inconvenientes. Uno fue con mi dedo del medio y después lo del pecho. Que me estuvo fuera de temporada, prácticamente la mitad de la temporada del año pasado en diferentes etapas de la misma. Y me empecé a preparar temprano para llegar a un sprint training un poco más avanzado. Ya hoy hice un... enfrenté bateadores por 50 picheos, algo que usualmente no he hecho en los últimos años que he estado aquí. ¿Y cómo, qué hiciste específicamente en ese off-season? ¿Trabajaste a nivel de pierna o hiciste algunos picheos también? Lo que me mantuve trabajando es lo mismo que he venido haciendo en los últimos años con el mismo trainer en la ciudad de Miami. No cambié mucho mi entrenamiento, solamente que empecé un poco más temprano y me mantuve todo este tiempo trabajando con él. 126 INI lanzados el año pasado. Durante ese periodo de partidos en los cuales participaste, ¿te sentiste bien? ¿Te sentiste cómodo? En todos los partidos donde lancé, sí, me sentí bastante cómodo. Verdad que siempre que estoy en el montículo, gracias a Dios, no me siento con molestia. Lo del dedo fue algo que no... Fortuito y le pasa a cualquier lanzador. Exacto. Y a pesar de que fue algo no muy pequeño, pero podemos decir que fue una lesión no muy... que perjudica mucho, me estuvo fuera de temporada por mes y medio. Algo que no sabía que pasaba tanto. Y lo del pecho terminó de hacer que estuviese fuera por otros dos meses y regresar por lo menos al final de la temporada. El equipo trajo lanzadores que vienen a reforzar el cuerpo de picheo. ¿Cómo ves tú la rotación para este año? Tengo mis notas que por lo menos de entrada estarías en la tercera posición en la rotación. No sé si será cierto, no sabemos a esta altura, pero queremos que nos hable de este cuerpo de picheo. Mira, tenemos una rotación, yo creo que mantuvimos una rotación sólida. Tenemos, mantuvimos a Berlandes, Price, Joel, trajeron a Simon y a Green. Me imagino que habrá uno u otras personas peleando por un quinto puesto. De verdad que no tengo la mayor de las ideas, pero Lofton hizo un buen trabajo el año pasado. Está Bert Higgins, que es otro lanzador que tenemos aquí en Ligas Menores, que es otro que puede competir por un quinto de spa, pero no sé qué estará pasando por la mente de ellos, pero por lo menos de los cinco que estamos, que es Greeny, Simon, Berlandes, Price y yo, tenemos una rotación bastante sólida que podemos seguir manteniendo el equipo en la top de la Liga Americana, en la División Central. Sí, que está muy difícil además, en la conversación con Al Ávila, que nos dijo que es verdad que este año los demás equipos también se han reforzado y la carrera va a ser difícil, eso es innegable. Y para este año, ¿cuáles son las metas? ¿Cómo está el dedo? ¿Está todo perfecto? Bueno, el dedo siempre va a estar bien y siempre que estemos en calor. Una vez que estamos en frío, viene un poco el problema. La resequedad, ¿no? No, la resequedad. Creo que las bajas temperaturas hacen que uno agarre más duro la pelota y es donde se crean los blisters. Ya para este año trataremos de hacer algo con respecto a eso, pero ya eso se trabaja cuando esté en la situación. Es algo que podemos trabajar en tiempos calurosos y después... Desafortunadamente. Desafortunadamente. Pero, por favor de Dios, nada de eso va a regresar y vamos a estar listos para una temporada completa. Bueno, Aníbal, muchas gracias por tu tiempo. Ha sido muy amable y mucha suerte este año. Lo mejora la salud y, por supuesto, que el equipo llegue hasta el final de una vez por todas. Claro que sí, claro que sí. Muchas gracias a ustedes.